Reanudamos nuestros juegos magisteriales de la fase municipal, ya que preparamos a una delegación para que nos represente en la fase departamental en Bucaramanga el otro mes y puedan ganarse el cupo para la fase nacional que es en el mes de octubre en Bogotá. Mañana estaremos en el estadio Daniel Villa Zapata con las disciplinas de atletismo, ajedrez y tenis de mesa. Desde ya entonces le recordamos a nuestros compañeros y compañeras inscritos, deportistas en estas disciplinas que a partir de las 7 de la mañana estaremos en el estadio Daniel Villa Zapata reanudando de nuevo estos juegos magisteriales y el sábado tendremos natación en el Club Infantas. Pero tocó hacer una para debido a que teníamos un pequeño impase por la cuestión de los riesgos laborales que no estaban contemplados en el contrato de salud. Entonces ya a nivel de la FIDO Previsora y del Ministerio de Educación se arregló la situación. Gracias.